Buenos días para todos. Dentro de la asignatura operaciones navales hoy hablaremos sobre la política nacional del océano y los espacios costeros, más conocida como Penoeg. El grupo está conformado por la teniente de fragata Silvia María Acosta Hernández y la teniente de fragata Ángela Patricia Neira Díaz. Colombia, un país rico en fauna, flora, en la diversidad de sus ecosistemas, reconocido por ser el más rico del mundo en palmas, aves, anfibios y sobre todo por ser el único país sudamericano que tiene costas en el océano pacífico y caribe, es un país privilegiado, pues cerca del 50% de su territorio nacional corresponde a áreas marítimas e insulares, contando con una extensión marítima de 928 mil 660 kilómetros cuadrados, lo cual determina una inmensa riqueza y una ventaja estratégica y océano política. Por lo anterior, Colombia ha empezado a darse cuenta que el océano es una de las principales riquezas de la nación, siendo la primera vez en la historia de nuestro país, que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo la Región Océanos. Es aquí donde ha jugado un papel importante la política nacional del océano y los espacios costeros de 2017, pues como lo dice la Comisión Colombiana del Océano, resultan trascendentales las actividades que en el océano se desarrollan y es un reto como país lograr el cumplimiento de dos objetivos que a la luz de la sostenibilidad no deben parecer mutuamente excluyentes, los cuales son el desarrollo económico de los grupos humanos y la conservación de la riqueza marina y biodiversidad. Teniendo en cuenta que la Penoec es la primer política pública sobre el océano y el espacio costero, en Colombia planteamos como tesis que la Penoec es el abrebocas para generar conciencia marítima y desarrollo sostenible del océano, argumentando la anterior en los siguientes aspectos. Primero, la Penoec propende por la articulación interinstitucional e intersectorial. Un ejemplo de ello es que la Comisión Colombiana del Océano, generadora de la Penoec, coordina, asesora y realiza seguimiento a la aplicabilidad de mencionada política en el sector público, privado y académico, otorgándole un papel activo a cada entidad y sugeriendo estrategias integrales para el desarrollo competitivo y eficaz del país. Segundo, aborda diferentes áreas temáticas. En la Penoec tenemos cinco áreas temáticas, las cuales son integridad y proyección del territorio marítimo, desarrollo económico, fortalecimiento de la gobernanza marino-costera, uso sostenible de la biodiversidad marina y cultura, educación y ciencias marítimas, las cuales a su vez se dividen en 21 estrategias específicas que consideran para su desarrollo y cumplimiento unas líneas de acción que con la articulación y participación del sector tanto público, privado como académico, contribuyen al desarrollo sostenible del país, mediante el uso y aprovechamiento de los recursos que poseemos en los espacios oceánicos y costeros. Tercero, posicionamiento de Colombia a nivel regional y global en materia de los océanos. A raíz de contar con una política pública de océanos y espacios costeros, Colombia se ha convertido en un referente. Cuarto, compiló iniciativas y realidades nacionales plasmadas en las diversas políticas sectoriales en temas marinos, costeros y marítimos, lo que quiere decir que desplegó un área investigativa logrando entre otras cosas identificar las principales problemáticas y necesidades de las regiones Caribe y Pacífico. Quinto, principios del desarrollo sostenible. La PNOE promueve el aprovechamiento, la conservación de los recursos y el uso sostenible del océano, reconociendo que estos se traducen en un eje potencial del desarrollo económico, social y cultural para el país. Sexto, observance la regulación marítima internacional. Considerando la necesidad de avanzar en procesos de protección del medio marino, siempre respetando los alineamientos internacionales. Séptimo, instrumento de política pública, el cual responde a la necesidad de asumir el océano desde la percepción integral, sistémica y de totalidad. Por ello, plantea estrategias integrales. Por lo anterior, consideramos que si bien es cierto no hay aspectos negativos de la PNOE, toda vez que es el primer paso de Colombia en políticas públicas del océano y espacios costeros, es importante indicar. Primero, se debe propender por la cultura marítima desde el colegio. Es importante articular con el misterio de educación el papel fundamental de generar desde los colegios una cultura y conciencia marítima, no como se ha enfocado en la CCO desde las universidades. Segundo, llevar el plan a la territorialidad, es decir, al desarrollo local, alcaldías y gobernadores, no solamente al área directiva. Tercero, ajustar la PNOE a los lineamientos internacionales vigentes. La ONU aprobó el plan de implementación en enero del presente año del Decenio de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible, dentro del periodo 2021 al 2030 y nuestro PNOE es del 2017. Cuarto, plazos. Si bien es cierto, la CCO por su naturaleza jurídica es un órgano asesor al gobierno y articulador de entidades para el desarrollo sostenible de los mares colombianos y sus recursos, es importante incluir en la nueva actualización de la PNOE plazos escalonados de verificación de implementación de la política, con el fin de propender por el cumplimiento de la misma por todas las entidades, acuerdo a su competencia. Quinto, actualización. Dada la continua evolución de las dinámicas globales en torno a los temas marítimos y oceánicos, se hace pertinente para el Estado colombiano y sus entidades reformular estrategias a fin de incrementar la competitividad del país, a través del desarrollo de los recursos marinos y los nuevos retos de activación económica. Lo anterior nos lleva a indicar que aunque la PNOE propende por posicionar a Colombia como un país potencia media oceánica, aún nos falta. Pero es el inicio para que el sector público, académico y privado, sean conscientes de las ventajas de la articulación para apuntarle a ser una potencia media oceánica. A continuación, veremos un video sobre la importancia del océano para los países. Y todo el mundo en este planeta. Despite the critical services our oceans provide, marine species and the world they live in are under threat, from overfishing, pollution, habitat loss, and climate change. The time to act is now. The United Nations and partners are already moving forward. Nature-based solutions and innovative technologies are helping the oceans rebound. Governments, companies, and individuals are transitioning away from unsustainable practices. Join us to save life below water for people and planet. Para finalizar, realizaremos los siguientes dos ejercicios básicos. En el colegio nos enseñaron que tenemos cinco fronteras territoriales. Recordemos, Venezuela y Brasil por el oriente, Ecuador y Perú por el sur y Panamá por el noroccidente. Ahora, ¿sabes cuántas son las fronteras marítimas de Colombia? A. 10 B. 11 C. 5 Si elegiste la B, estás en lo correcto. Colombia fijó sus fronteras marítimas con los países vecinos mediante siete acuerdos en el mar Caribe. Con Nicaragua, Costa Rica, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana y Panamá. Y tres en el océano Pacífico, con Costa Rica, Ecuador y Panamá. ¿Conocías qué es la PENOE? A. Sí B. No Escuchamos tus respuestas. Muchas gracias. 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 Gracias.